Gracias por haberte conocido Gracias por haberme sonreído Por mirarme, por hablarme Gracias por haberme amado tanto Por tu risa y por tu llanto Y por todas tus palabras de amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mi Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Porque siempre me has querido Amor Tengo que darte las gracias Gracias por estar cerca de mi Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Amor Porque nunca me has mentido Porque siempre me has querido Amor Amor Y por las miles de cosas Amor Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Amor Porque nunca me has mentido Porque nunca me has mentido Por quererme Por quererme Por hacerme Que yo soy Tan me feliz Tan me feliz Gracias por ver el video